¿Qué tal, mi gente rumbera? Heldres Music, ahora por esta esquina o por este lado del micrófono. Para los que no me están viendo, búsqueme por Google Podcast, estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcast, esperemos. Estamos en Radio Hit Podcast, todas las plataformas de podcast, ahí estamos. Porque la idea no es también que solo nos veamos, sino que también nos escuchemos, ya sea que estés en la cola, ya sea que estés en el carro, sabes, en el tráfico, ya sea que estés trotando, haciendo ejercicio, ¿por qué no tener una conversa de salsa, de música que tanto nos gusta? Entonces, nosotros habíamos comentado esa gran trayectoria del gran combo y que había estado envuelta en varias controversias y en varias curiosidades que, como se los había prometido, se los iba a comentar a través de esta vía, de este podcast. Empecemos por la parte bastante curiosa de que implica Roberto Rovena. Ustedes saben que Roberto Rovena, la primera reunión que se, o mejor dicho, las reuniones que se realizaban para tomar esa decisión de abandonar, en este caso, a Cortijo, fueron en la casa de Roberto Rovena, ¿no? En la casa de la mamá de Roberto Rovena. Ahora bien, a pesar de que Roberto Rovena también participó en esta reunión, fíjense que él no renunció a la orquesta, ¿no? Ahora, ¿por qué fue que no renunció? Esto tiene que ver más que todo con un deber moral. Roberto Rovena fue prácticamente descubierto y apadrinado por Cortijo. ¿Por qué? Porque Cortijo fue el que le enseñó a tocar bongo. Cortijo fue el que vio esos par de bailarines, él y a su, no me acuerdo si su primo, a su tío, de todas formas, confirmeme, hacer esas coreografías. Y después de ese show en televisión, fue el que Cortijo lo absorbió. ¿Para qué? Para que hiciera esa misma coreografía, ese mismo baile y además tocar el bongo, que se lo había enseñado al mismo Cortijo. Entonces, digamos que él tenía como esta especie de deber moral o deber musical o como ustedes lo quieran ver. Era un compromiso que tenía con Cortijo. Y en el momento en que ocurrió todo este tipo, este accidente, o bueno, como ustedes lo quieran ver, en los que estuvieron implicados en drogas, Cortijo tomó la decisión de viajar y digamos que renovarse o tener un nuevo concepto en la música, pero en New York. En este caso no se fue para la isla. Entonces, Roberto Rovena se quedó esperando a Cortijo en la isla de Puerto Rico. Mira el otro, que es la isla de Nueva York. Solamente que en la isla de Puerto Rico, el Cortijo nunca apareció. Fue por esto que, después de tanto tiempo, tomó la decisión de pertenecer al Gran Combo de Puerto Rico. ¿Qué te parece? Ahora, ahora que ya estamos hablando de curiosidades. Digamos que el Gran Combo tuvieron esos primeros toques en un sitio que se llamaba el Black Magic. Yo hago referencia a Black Magic porque en el caso de Cortijo y su Combo, había un percusionista que le decían Paquitín, no recuerdo. Y ese percusionista hacía las veces de coro, ¿no? Solamente que lo hacía de un tono un poquito más alto. Cuando Paquitín se fue de Cortijo, Eddie Lavala Pérez, el saxofonista, asume esa parte del coro y buscó la manera de emular a este percusionista. Con la cuestión fue de que lo empezó a hacer una octava más alta. Ahí es donde está el secreto de la voz femenina que aparece primero en Cortijo y después en el Gran Combo de Puerto Rico. Esa voz fantasmal nunca existió. Esa voz fantasmal era en este caso Eddie Lavala Pérez. De hecho, otra anécdota fue que uno de esos contratos del Gran Combo se exigía, pero era obligatorio que si el Gran Combo no se presentaba con esa voz femenina, pues entonces no se iban a presentar. Pero es que no había voz femenina hasta que le tuvieron que explicar que era Eddie Lavala Pérez. Bueno, eso partiendo del sello que tenía tanto Cortijo y su Combo como el Gran Combo con esta voz femenina que nunca apareció. Pero había otro sello. Nosotros habíamos hecho referencia acerca de las coreografías que, bueno, que impartían los cantantes junto con Roberto Roena. Te estoy hablando de Andy Pellín, Roberto Roena. Bueno, se hacía una coreografía bastante interesante que era sello del Gran Combo. Pero Eddie Lavala Pérez, además de ser esa voz corista femenina, también tenía una particularidad que era ese temblereque. Ahora, hay una gran pregunta ahí. ¿Será que era parte del show? ¿Será que ese temblereque que hacía con los hombros y cuando tocaba el saxo también era para contagiar al público? Entonces, vamos a hacer algo. Yo te lo voy a seguir contando, pero en el Patreon. Si no te has suscrito en el Patreon, suscríbete porque ahí tengo bastantes curiosidades. Vas a ser partícipe, disculpa, vas a escuchar este interesante podcast. No solamente el Gran Combo de otros muchísimos temas, pero quiero que nos veamos allá, chicos, y que compartas este material. Y si no quieres suscríbete al Patreon, bueno, no importa, pero suscríbete a YouTube que tengo muchísimo contenido para ti. Ahora, nos vemos en el Patreon para seguir hablando del Gran Combo. Si vas, dale pe.